¿Usted ha consumido o ha degustado el bledo? ¿Sabe cómo prepararlo? Nosotros le vamos a enseñar una forma muy tradicional y muy ancestral tal y como lo hacen las abuelitas. Acompáñenos. Y para elaborar esta receta muy tradicional y ancestral de las abuelas Erchís vamos a necesitar de lo siguiente. Nuestra hierba protagonista en esta ocasión será el bledo. En el idioma agachí la conocemos como ses. Es de la variedad de los amarantos. En otros lugares la pueden llamar de otra forma. Entonces, ¿cómo conocen ustedes a esta planta en sus localidades? Para darle ese toque único vamos a necesitar pepita de ayote o pepita molida de calabaza. También necesitaremos sal al gusto y por supuesto para darle ese toque picante vamos a utilizar chile de caballo. Un ik le decimos en el idioma agachí. Así que a preparar entonces. Lo primero que tenemos que realizar es deshojar nuestra hierba. Únicamente utilizaremos las hojas. Así miren. Otra de las características de esta hoja es que cuando está sazona o cuando ya se está en su etapa de madurez, si lo queremos ver de esa manera, se vuelve morado. ¿Cómo ver el tono de aquí? Y también empieza a sacar unas flores que posteriormente se va a utilizar para recetas muy importantes en la gastronomía maya, ¿verdad? Así que este es el bledo como la conocen ustedes o como las consume. El agua está a punto de hervir. Procedemos entonces a echar nuestras hojitas o nuestras hojas de bledo previamente lavadas, por supuesto. Entonces las echamos en el agua hasta que hierva y hasta que se cocine bien, bien. Aprovechando también vamos a cocer nuestros chilitos junto con las hojas. Miren. Hasta que se cocine bien, bien. Nuestra hierbita está más que cocida, pero antes de retirarla del fuego voy a sacar los chilitos también que ya se cocieron, miren, para que lo machaquemos o lo machucamos. Y la hierba también ya está bien cocida. Si nos damos cuenta, miren sin quemarnos, si hacemos así se deshace fácilmente. Entonces eso significa que ya está en su punto y vamos a retirarla del fuego. Mientras nuestra hierbita se enfría un poco para exprimirla, vamos a machacar nuestro chilito, ¿verdad? Vamos a quitarle el tallito. Echamos sal. Sí. Y a machacarlo, miren nada más. Este chile, ustedes, es otro de los más masacres que hay aquí en nuestro departamento. Miren. Después de haber retirado del fuego nuestra hierbita, pues procedemos a escurrirla. Seguimos exprimiendo. Cuando hayamos exprimido bien, bien nuestro bledo, de esta forma queda, miren, miren nada más, así. Procedemos a echarle sal. También vamos a proceder a agregarle la pepita de ayote, así, miren. Ah, eso es delicioso ustedes. Le agregamos lo mero bueno. No le vamos a echar mucho porque pica mucho este chile. Y lo que procede ahorita es revolver todo, miren, así, con la mano para que se integre bien, bien la pepita y el chilito. Vamos a probar. Mmm, delicioso. Y de esta forma, pues ha quedado nuestro chasbilsés o nuestro bledo exprimido. Y pues aquí, en nuestro municipio o en nuestro pueblo, nos enseñaron a comerlo de esta manera, miren, con tortillitas calientes o con tostaditas, miren, así. Mmm, el chile ustedes, me dio ese toque. Déjenme comentarles que también esta hierba lo puede realizar o lo puede elaborar de forma guisada. Igual exprime primero la hierba, posteriormente pues ya échale cebolla, un poquito de tomate y ajo sofrito y lo revuelve, ¿verdad? Sale delicioso también. Así que esperamos que lo puedan consumir en casa. Son recetas muy naturales y muy ancestrales de nuestros pueblos. Somos saberes y sabores ancestrales GT. Si Dios lo permite, será hasta una próxima oportunidad. Hoy le presentamos chasbilsés o bledo exprimido.